Música Bueno, hace 10 años tuve este sueño. Era mi casa, ¿no? Por lo general cuando uno sueña con una casa es uno mismo. Entonces lo que me llamó la atención de esta casa era que en una especie de living había como un estudio de radio y televisión. Y había muchísima gente que empezaba a entrar por las ventanas, alegre, sonriente. Y venían a hacer programas de radio y de tele. Yo en ese momento estudiaba filosofía y trabajaba en una empresa multinacional de telecomunicaciones. Así que no tuvo relevancia en mi vida en ese momento, sino hasta dos años después cuando empiezo a hacer mi primer programa de radio. Después de seis meses de hacer un programa de radio semanal, colgué los botines de las telecomunicaciones y del traje y corbata y decidí dedicar toda mi vida a hacer eso. Radio, televisión y trabajar en comunicación. Entonces, como las estadísticas dicen que uno tiene que golpear diez puertas para que una te diga que sí, salí por mi ciudad natal, Vallablanca, golpeé la puerta de las treinta estaciones de radio y en todas prácticamente recibí las respuestas similares. Que un programa diario de lunes a viernes era un poco raro, que la grilla estaba llena y en el mejor de los casos que tenía que pagar un montón de dinero. Cuando yo lo único que podía ofrecer era hacer un programa divertido de lunes a viernes. Entonces, en aquel momento tuve una idea. Hacer un canal de televisión en internet donde cualquier persona pueda venir a hacer un programa gratis. Dejé mi ciudad natal, mi familia, mis amigos, agarré una mochila, algún que otro libro y me mudé hace seis años a Buenos Aires. Cuando llego, empiezo a hablar con algunos emprendedores, con algún que otro inversor y me dijeron que estaba loco, que eso no podía suceder. Que la televisión en internet estaba todavía muy verde y que lo veían muy raro, pero en definitiva, que estaba loco. Pero lo que la gente no sabía, y por ahí muchos de ustedes tampoco lo saben, es que mi amigo Juanjo, desde que yo tengo nueve años, me apodó como el loco. Entonces, mi familia, mis amigos, mis compañeros de universidad, de secundaria, todos me conocen como el loco. Y mi locura, justamente, se trata de hacer divertir a la gente, sonreír todos los días, saludar por la calle, por más que no conozca a la gente, comunicar, hacer que la gente se comunique entre sí, hacer relaciones públicas, hacer cosas locas, por ejemplo. Esta es la foto que puse en mi currículum cuando llegué a Buenos Aires. La envié a todos los canales de televisión, todas las emisoras de radio y prácticamente todas las productoras. ¿Quieren saber cuántas personas me llamaron? Ninguna, obvio. Nadie me llamó. Yo tenía la esperanza de que un gerente de recursos humanos diga, bueno, no sé, al menos lo llamo para ver por qué me mandó esta foto. Pero bueno, esta es la foto actual que tengo en el perfil de LinkedIn, así que la locura, más o menos, se sigue manteniendo intacta. Con los años, dos años después, se me presenta la oportunidad de demostrar mi cordura. Entonces, aplico el premio argentino a la innovación patrocinado por Intel Inside con la siguiente idea. Viajar a Italia con siete personas, recorrerla durante quince días a bordo de un motorhome y transmitir toda esa travesía en vivo. ¿Se imaginan la cara de los gerentes de marketing? Cuando fui, con la carpetita les dije, loco, esta es la que va. ¿O no? La gente va a poder interactuar conmigo. Imaginate, vamos a estar manejando por Sicilia a las tres de la mañana. Es una bomba. Y una vez más me dijeron que estaba loco. Bueno, son casi como las nueve y media, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Nueve? Ocho, siete y media. Bueno, estamos en Roma todavía. Día martes. Estamos cargando el motorhome. Tenemos que dar toda esta vuelta, agarrar acá y bajar por la 158. Seamos Nápoles, la tierra de Maradona. Guardar en su YouTube. Esa señora es famosa en YouTube. La pueden buscar, está en Trastevere, y pone música con un grabador y baila. Y vive de eso, ¿viste? Y la gente le tira monedas. Lo loco de esto es que cuando volví a Buenos Aires, así todo barbudo, fueron dos cosas muy lindas que me pasaron. Bueno, la primera fue que efectivamente, cuando fui a la entrega de premios, me tuve que afeitar y recibí el primer premio en la categoría de publicidad online. Y la segunda, obviamente, fue darme cuenta de que yo no estaba tan loco, sino que, como dice Sócrates, loco es aquel que cree, ve o dice lo que los demás no creen ni ven ni dicen. Y justamente para nosotros, lo que por ahí estamos muchas veces tildados de locos, nuestra locura consiste en agarrar esas ideas que rozan lo imposible y traerlas a este plano presente, presente, perdón, para hacerla real. Entonces, a partir de ese momento, me aferré a mi sueño y dije, lo voy a hacer. Empecé a profesionalizarlo. Tuve que inventar un modelo de negocio nuevo, porque estamos hablando de una idea que todavía está emergiendo. Tuve que ir a la Facultad de Ciencias Económicas, escribir un plan de negocios, aprender matemática financiera. Pero una vez más, y gracias a la vida, mis sueños me siguen inspirando. Este es el sueño que me inspiró a hacer el modelo de negocio. ¿No lo ven clarísimo ustedes? Yo lo vi súper claro. Me desperté, lo escribí, lo escribí, y hoy estamos consolidando esta idea bajo un concepto transmedia que va a hacer que la televisión actual, que nosotros hasta el día de hoy vimos como pasiva, va a pasar a ser participativa, proactiva. No solo todos vamos a poder ser parte de un programa o hacer un programa, sino que vamos a llegar a todos los usuarios del mundo a través de dispositivos móviles, interactuando con todas las redes sociales. Hoy Brasil, por ejemplo, tiene más celulares que habitantes. La proyección dice que en el 2015 el 90% de los videos se van a consumir en vivo. Entonces, con muchísima fe, sobre todo muchísimo amor, ese sueño que tuve hace 10 años, poco a poco se empieza a hacer realidad. ¿Dentro de poco vos vas a poder ser...? ¡Para! ¿Dentro de poco vos vas...? ¡Lanza! ¿Dentro de poco...? ¡Vamos de vuelta! ¿Dentro de poco vos vas a ser parte de un nuevo canal...? No, vos podés. Ok. ¿Dentro de poco vos vas a poder formar parte de un nuevo canal...? Y otra vez... ¿Ves que esta sensación...? ¡Es la silla! ¡Dentro de poco vos vas a poder formar parte de un nuevo canal de televisión! ¿Está? ¡Era eso! ¡Genial! ¡Listo! ¡Listo! ¡Eso es un buen cierto! Gracias. ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo!